¡Adiós! Y que me abres así Y que me digas cuánto tiempo falta Y cuando yo no estoy Tú no piensas en mí A momentos que no aguantas si me llamas Que hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio Y que solo de ti Con tu beso se me ha saltado tu alma Y siempre que amanecer Quiero irte a buscar Mis ojos piden el día que te vuelve a mirar Corazón no aguanta más Tú eres tu necesidad Si te permites estar contigo Te quiero descargar Y los momentos que me dan Pero no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gusten sus palabras Al oído sentir Que me digas espacito Que te mueres por mí Que la vida sea tu sueño Y que nunca te separarás de mí Y grito Y grito Ahora sí se van a dar una chiste con verano ¡Feliz Cáceres! ¡Feliz Cáceres! ¡Feliz Cáceres! ¡Suscríbete!